Vamos a bailar, es un tema de Supergrupo Colombia, se llama Chaka Chaka Echenle sabor Que ritmo sabroso se está escuchando, a ritmo de cumbia para bailar Esta noche suave y esplendorosa, todas las parejas van a gozar Con pasito suave y embarcadito, Chaka 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 van a bailar Con pasito suave y embarcadito, Chaka 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 van a gozar Andrés dice, esa noche se llama Chaka Chaka Echenle sabor esa noche Que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Yepa, yepa Atene señores a mañana esa noche Vamos a bailar con los tambores Tambores Yepa, yepa Música 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 Que ritmo sabroso se está escuchando, a ritmo de cumbia para bailar Esta noche suave y esplendorosa, todas las parejas van a gozar Con pasito suave y embarcadito, Chaka 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 van a bailar Con pasito suave y embarcadito, Chaka 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 van a gozar Es el baile tan sabroso, que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Es el baile tan sabroso, que yo traigo para ti Del Danger Oye esos tambores Esos tambores esta noche, vamonos siguientes Otro cachito Epa Venga como hizo esta noche Ahí está para la seguridad Esa noche para la seguridad Estrellas de la salsa Buenas noches, bienvenidos Viviendo así ustedes, Fabián El ritmo sabroso se está escuchando Vamos a ver esa noche, señores El ritmo se llama Chaca Chaca Supergrupo de Colombia Chaca 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 van a bailar Con pasitos suaves bien marcaditos Chaca 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 van a gozar Es el baile tan sabroso Que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabroso Vamos a ver esa noche para salir de bongo Es el baile tan sabroso Que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabroso Es el baile tan sabroso Es el baile tan sabroso Los grandes amigos de Sanita Hernández Anden señores, bailando su noche Se llama La cumbre Chaca Chaca Sonido Estrellas de la salsa Sonido Estrellas de la salsa Sonido Estrellas de la salsa La salsa La salsa La salsa La salsa La salsa Anen señores a bailar esta noche Este mo se llama Como Chaca Chaca Es el desamor Es el desamor El rincón Es el desamor El desamor El desamor Es el desamor Estrellas de la salsa Un pasito suave bien marcadito, chaca 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 van a bailar Un pasito suave bien marcadito, chaca 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 van a gozar Es el baile tan sabroso que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Es el baile tan sabroso que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Así, así Mira como dice Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí